Música Bienvenidos a esta nueva edición de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia en la que les ofreceremos lo mejor de la octavita de carnaval Iniciamos este recorrido el viernes por la noche con la presentación en la Plaza Venezuela de la banda Bongo Yello en el espacio Zona Urbana En nuestra sede de la floresta la despedida de las fiestas carnestolendas se dio con la agrupación Conga Calipso Jazz El Steel Pan llegó a Sucre y llegó a Bolívar Hubo una influencia del calipso Nosotros vimos esa parte interesante y decidimos tratar de hacer jazz con esa fusión El calipso de Trinidad, el calipso de Callao junto con los géneros venezolanos El San Millán, el Sangueo y aparte de eso también procuramos hacer Zongo, Mozambique, Pilón, La Rumba O sea, son unos géneros muy ricos en el Caribe El Boulevard de Sabana Grande recibió el sábado por la tarde a la gente de Huapango y las Estrellas del Calipso Y en la Plaza Venezuela, el divertidísimo juglar Gonzo nos presentó su más reciente muestra Payaseando El domingo, la agrupación Ensamble 12 dio un caluroso adiós al Rey Momo con un concierto lleno de sabor y alegría La agrupación musical Ensamble 12 nace en el año 1998 Nace de otra agrupación llamada la agrupación musical de Uruguay Hacemos fulías, hacemos golpes del Estado de Miranda Como Culeculla, Mina, Quitiplá, fulías Hacemos cantos de sirena, de aragua Hacemos lejibis inca de tarmas A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades Conciertos Viernes 2 a las 7 en PDVS a la estancia Abriremos el festival con la orquesta bailable más popular de Venezuela La Villos Caracas Boys Sábado 3 a las 4 en PDVS a la estancia Bailaremos a más no poder con los legendarios antaños del estadio El domingo 4 a las 11 en PDVS a la estancia Merengue caraqueño con el Rucaneo del Mavir Y en Plaza Venezuela a las 5 y 30 Merengues y retretas con la banda marcial de Caracas Y para los más pequeños, las actividades infantiles El sábado 3 en Sabana Grande a las 3 Comenzamos la segunda muestra nacional de cuentacuentos Con la presentación de Flora Ovalles del Estado Lara Y en Plaza Venezuela a las 6 Nos divertiremos con el grupo de teatro Cometa de Cantaura Del Estado Anzuategui El domingo 4 en Sabana Grande a las 2 Del Estado Lara la cuentacuentos Nil de Silva Y en PDVS a la estancia a las 3 Luis Vázquez del Estado Anzuategui Nos llenará de historias increíbles En la segunda muestra nacional de cuentacuentos Como una instantánea cuenta más que mil palabras Aquí les dejamos las imágenes estancieras El domingo 4 en Sabana Grande a las 3 El domingo 4 en Sabana Grande a las 3 Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia Recuerden visitarnos en Facebook en www.pdvsalestancia.com O seguirnos por Twitter arroba PDVS a la Estancia También puedes suscribirte a nuestro canal de Youtube PDVS a la Estancia 1 Y disfrutar de este y otros videos relacionados con nuestro quehacer diario Será hasta la próxima semana